Chicas, amigas de verdad, haciendo realidad los sueños y las fantasías Con decisión y sin dudar, con los pies sobre la tierra Hasta el cielo vuelo Tocando el sol, volando voy, no hay nada que me detenga Ser lo que quiero Que importa que piensan de mi, yo voy dejando mi huella Hasta el cielo vuelo Todo está en el corazón, somos las chicas guerreras Conquistando, luchando, voy por lo que quiero No me detiene o no puedo Chicas, amigas de verdad, haciendo realidad los sueños y las fantasías Chicas, amigas de verdad, tenemos el poder Podemos encender nuestra luz El destino está afuera y no puedo esperar Mi vida es lo que yo soy, una aventura que empieza Hasta el cielo vuelo El mundo entero, tengo las alas abiertas Seré lo que quiero No busco una explicación, sé que no tengo frontera Hasta el cielo vuelo Porque nos mueve el corazón, somos las chicas guerreras Avanzando, avanzando, luchando, voy por lo que quiero No me detiene o no puedo Chicas, amigas de verdad, haciendo realidad los sueños y las fantasías Chicas, amigas de verdad, tenemos el poder Podemos encender nuestra luz El destino está afuera El destino está afuera El destino está afuera Luchando, voy por lo que quiero No me detiene o no puedo Chicas, amigas de verdad, haciendo realidad los sueños y las fantasías Chicas, amigas de verdad, tenemos el poder Podemos encender nuestra luz El destino está afuera El destino está afuera El destino está afuera Y no puedo esperar Eso Un, dos